5. Esta poderosa licuadora está equipada con 6 cuchillas de acero inoxidable, tiene una alta eficiencia de corte, es la mejor licuadora para ancianos y niños, la diferente velocidad permite procesar alimentos de varias durezas, fácil de usar y limpiar. 5. Número 4. La licuadora Oster fue inventada en 1946 por John Oster y aún hoy ese mismo modelo funciona en las cocinas de muchos estadounidenses, la marca pronto se convirtió en el símbolo de la calidad y el estilo, es un modelo con un diseño vintage pero la electrónica interna y los componentes activos como las cuchillas, el motor y el frasco de vidrio son en lugar de la última generación y hacen de la licuadora Oster un electrodoméstico prácticamente indestructible, capaz de triturar cualquier alimento para obtener el máximo beneficio nutricional, si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Esta licuadora de alta velocidad combina 6 cuchillas de acero inoxidable con 3 acciones complementarias para obtener resultados perfectos con cada ingrediente, el potente motor asegura resultados rápidos, mientras que 3 programas preestablecidos y un selector de velocidad iluminado lo hacen fácil de usar, con un tarro de cristal de gran capacidad y resistente al calor, es la licuadora ideal para toda la familia. Número 2. La licuadora AMZCHEF es una licuadora profesional, perfecta para preparar grandes cantidades de bebidas cremosas, congeladas y batidos para toda la familia, también es perfecto para grandes cantidades de deliciosas margaritas, el producto tiene 8 niveles de velocidad variable y función de pulso para controlar fácilmente la finura de los diversos ingredientes, El recipiente de mezcla profesional es robusto y perfecto para preparar grandes cantidades de alimentos para toda la familia, el mortero y la receta incluida garantizan una mezcla efectiva, el precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Batidora al vacío de alta velocidad de Philips con 35.000 revoluciones por minuto y tecnología de mezcla al vacío que evita la oxidación de los ingredientes durante el proceso, tecnología de corte para liberar los nutrientes de tus ingredientes favoritos, Crea batidos, salsas y mezclas homogéneas con el sabor y la textura que prefieras, el frasco es resistente y tiene 3 programas preestablecidos para el vacío, mezcla intermitente y triturador de hielo, cuchillas removibles para una fácil limpieza.